En el vídeo de hoy te enseñaré a cambiar el color de cualquier objeto o elemento que aparezca en tu vídeo. Es algo muy sencillo de hacer y en tan solo unos minutos vas a saber cómo. Una vez dentro de DaVinci Resolve con el vídeo que queremos cambiar el color, debemos dirigirnos al módulo de color. En este tutorial te voy a enseñar dos formas de cambiar los colores del vídeo. Así podrás elegir la que mejor se adapte a tu forma de editar. Muy bien, la primera manera de hacerlo es muy sencilla. Tenemos que abrir el menú de Distorsión Cromática, haciendo clic en este icono. En la parte izquierda podemos ver un cuadrado con colores y dentro de él un montón de líneas y puntos. Debemos fijarnos dónde están colocados esos puntos. Estos puntos están en la zona roja, por lo tanto modificarán el color rojo. Estos modificarán el color lila y lo mismo para todos los colores que aparecen en el cuadrado. Es muy sencillo, ¿verdad? Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la altura donde están estos puntos. Los puntos que están más arriba y los que están más abajo. Voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, en el color rojo, estos puntos serán los rojos más saturados. Es decir, los rojos más rojos. Ahora vamos a cambiar el color rojo del coche. Es muy sencillo. Si selecciono los dos puntos de arriba y los muevo, podemos ver que también se mueven los puntos de abajo. Bien, pero en cambio, si tan solo muevo este punto del medio, vemos que los dos puntos de arriba ya no se mueven. Esto está mal. Recordad que los puntos de arriba son los puntos con más saturación y el color de este coche es muy saturado. Si ahora muevo el punto del medio, tan solo cambian las zonas del coche que tienen un rojo muy suave. Las zonas con brillos o reflejos. Para que el coche sea completamente de color azul, también debemos mover estos dos puntos que se han quedado ahí arriba. Y ya tenemos nuestro coche de color azul. Pero ha pasado algo. Ahora las personas son pitufos. Se han vuelto de color azul. ¿Y por qué ha pasado esto? Al hacer el cambio de color rojo a azul, también hemos afectado las zonas más naranjas, como por ejemplo, la piel de las personas. Más adelante te voy a enseñar cómo arreglar esto. A continuación, explicaré otra manera de cambiar los colores en el panel de distorsión cromática, que quizá te resulta más sencilla. Lo primero de todo, debemos asegurarnos de tener activada la función de colores específicos. Después, haz clic izquierdo encima del color que quieras cambiar. Mantén pulsado y ves desplazando hacia la zona donde esté el color que deseas en el cuadrado de abajo. Ahora rápidamente te voy a enseñar la otra forma de cambiar los colores, utilizando las curvas. Clica en este icono para abrir el menú de curvas. Seguidamente, haz clic en el icono de Matiz vs Matiz. Muy bien. Aquí tenemos la otra forma de cambiar los colores. Puedes seleccionar los colores haciendo clic en estos círculos de abajo. Ahora ya podemos cambiar el verde, el amarillo, el rojo. Perfecto. Ahora, si muevo el punto que hemos hecho en el rojo, podremos cambiar el color rojo por otro color. Así de sencillo. Ya sabes todas las formas para cambiar los colores en DaVinci Resolve. Elige la que más te guste. Ahora te voy a enseñar a solucionar el problema del agente pitufo. Vamos a ello. Vale, en este ejemplo, he cambiado el coche a color verde. Y ahora, las personas también son verdes. Si tienes la versión de DaVinci Resolve Studio, podemos arreglar esto de una manera muy sencilla. Nos dirigimos al panel de Magic Mask. Ahora, con la herramienta de selección, simplemente hacemos clic izquierdo, mantenemos pulsado y vamos dibujando esta línea azul por encima del coche. De esta manera, habremos creado una máscara solo del coche. Te recomiendo cambiar la opción de velocidad a calidad. El acabado final de la máscara será mucho mejor. No sé si te has dado cuenta, tenemos el coche verde, pero las personas ya no son verdes. Ahora, el cambio de color que hemos aplicado anteriormente, solo afecta a la máscara que hemos hecho del coche. Solo faltaría hacer el rastreo de movimiento, para que la máscara siga el movimiento del coche durante todo el vídeo. Ahora, ya podrás modificar el color del coche sin preocuparte de afectar a otras zonas del vídeo. Ahora, os voy a enseñar a hacer esto mismo en la versión gratuita de DaVinci Resolve. En la versión gratuita, el proceso de hacer las máscaras no es tan automático. Debemos crear la máscara manualmente. Para ello, hacemos clic en el icono de Power Window y seleccionamos la máscara con el icono de una pluma. Muy bien, ahora te recomiendo hacer zoom en el visor y seguidamente, hacemos clic izquierdo y vamos creando estos puntos, siguiendo la forma del coche. Así, no hace falta que sea perfecta, pero asegúrate de cubrir todas las partes verdes del coche. Para cerrar la máscara, une el último punto con el primero que has creado. Genial, ya tienes la máscara del coche terminada, y la gente ya no es verde. Si cambiamos a otro fotograma del vídeo, vemos que la máscara no sigue el movimiento del coche. Acuérdate siempre de rastrear el movimiento. Para hacer el tracking, debemos dirigirnos a este menú de aquí. Ahora, simplemente haz clic en el icono de rastrear hacia adelante y hacia detrás, y DaVinci Resolve se encargará de rastrear el movimiento de manera automática. Y ya hemos acabado, aquí tienes el resultado final. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Creo que esta función puede ser bastante útil. Ahora, si necesitas un coche verde en tu vídeo, ya no tienes por qué comprar otro coche nuevo. Como siempre, por aquí te dejo más vídeos para que puedas seguir aprendiendo mucho más sobre DaVinci Resolve. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. No, espera, el próximo vídeo solo es para gente verde. Si eres gente verde, entonces sí. Nos vemos en el próximo vídeo.